Buenas a todos Ya empezamos hoy el segundo capítulo De Final Fantasy Aquí estoy, hola buenas Y vamos a continuar la historia Donde lo dejamos ayer Teníamos que ir a hacer una misión por aquí cerca A ver, vamos a por el coche Estaba haciendo unas pruebas antes Para ver si conseguía mejorar la calidad He bajado un poquito La calidad del vídeo Para que se vea a 7.20 A ver que tal ahora Si se reproduce un poco mejor Y bueno, espero que No haya problemas ahora A ver, llévanme Aquí, que estamos a un minutillo Vale, listo Llévanme cerca Damos un minutillo de nada Pero bueno Vamos a gastar gasolina Porque sí A ver Tengo que caminar para allá Voy a cambiar de arma Que esta me gusta más No tiene materiales Podemos ubicar La carrocería Está bien Y un filón por aquí cerca Está ahí abajo Ahora no voy a bajar Bicho arraco Está durmiendo No te acerques No te acerques Hay que rodearlo Se despertará el último segundo Alguna forma de volver al coche Muy rápido Voy a echar la cosa Despertado Como me ataque estoy Más que muerto Vamos Ya, se va El filón Que me lo dejo No me ha dado experiencia Normal No he hecho nada A ver Coge rubies No sé si hay formas De llegar al vehículo Más rápido Desde el mapa Se puede volver al regalia Solicitarlo Y reportarlo Qué lástima Estoy al lado Cogemos el coche Y puedo entregar la gema Y a correr No viene nadie Por aquí Qué triste Vámonos señores Continuar Buen tiempo Nos espera Un viaje cortito ¿Se supone que hay alguna forma De encender las luces O se encenderán Solas durante la noche Veas como derrapa aquí El amigo Mita de camino Hecho Fácil Fácil Voy a apartar el ratón De en medio Y ahora sí que sí Salimos por aquí Y ya estamos llegando Sí, sí Jala Mira cómo va para que marcha Tras el tío Y a la sombra Con un campeón Pues nada Vamos allá Me falta lo de saber pescar Eso me gustaría bastante Se podría conseguirle un pez Al pobrecillo del... Uy, también puedo comprarlo Espérate Hay un gato por aquí Que quería un pez A ver, ¿tienes peces? No tienes peces Hasta luego Hasta luego Aquí por aquí una señal de un pollo Ah, aquí lo de Chocobos Sí, un pollo ¿Y este quién es? Sí, hasta ahí llego Un arma Que es bastante mala ¿Puedo compararla con lo que tengo? Sí De momento no hay dinero Hasta luego Soy un príncipe pobre Voy a entregar la misión Y luego ya veremos Vamos a encontrar el botón del mapa Bueno, pateadas esta Qué bonito Ah, qué bien A ver, por aquí A ver, por aquí era, ¿no? Pues no Lo mismo de ayer Entre más sencillos el camino Más fácil es perderse Sí Toma la gema Quema la gema la has pedido ¿Qué? 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 Todos le dan invasion Salgo ¿Qué? ¿Qué? Nom difer Claro Exacto ¿Qué? 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahorita las fotografías se las inventan, ¿no? Vale. Guardo un par. No sé si sirven para algo, pero bueno. Ahí las tengo. Cargando. Se está parando. No sé si sirven para algo. Estaba arrasando con todo La técnica de sacrificio 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 La humor La técnica deıy La unsettledión La educación que parecido ese combo y otro que cae porque a veces le quito mil voy a mejorar ciertas almas ah, está bien eso ah, por eso me salía un icono ahí va bien saberlo uy, me han saludado hola, laia no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no bueno, va a ser rey porque si ah bueno a ver volvemos a donde estamos es hora de volver a hemergell directamente subo de nivel al 7 aquí nadie ha hecho nada vale, ahora tocaré una pantalla cargando como si lo viera vale, va bastante rápido empieza el capítulo 2 jamás claudiques vale firma del tratado salió mal salió mal salió mal salió mal Vale, esta al menos está bien. Ya he recibido el diario. Los señores de Lucis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿O no lo vas a volver a ver? Vale, ahora qué tal. Se supone que lo que había que hacer aquí ya lo he hecho. ¿Puedo coger nada? Habla con Cid en el taller, ya lo he hecho. Espíritu, entspreché. Ves un taller que va a ser el superior. Tal vez haya un ejército de la naturaleza. Ves similar. Vale, hablamé. Es interesante, ¿vale? ¿Esto es lo que pasa? Sí, he encontrado a la gente con la gente. Ah, es un arma de auto. ¿Puedo hacer algo más fácil? ¿Puedo hacer algo más fuerte? ¿Qué es eso? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo así? No tengo tiempo. Bien. Por lo tanto, voy a llevar las herramientas. ¡Puedo hacer algo! ¡Puedo hacer algo así! ¡Puedo hacer algo así! ¡Que bien! Esto es. ¡Suscríbete a la pregunta! ¡Ey! ¡Nosotros hemos tenido una nueva herramienta! ¿Esto es lo que necesitas? O lo que sea mejorar, bueno es... Tengo un bot en el chat que si ponéis cosas raras, pues lo bloquea. Vale, recabar información. ¿Que es muy lejos? Bastante. Hora de conducir. Hora de conducir. Todo malagazo. ¿Dónde está el coche? ¿Y esto también me venderá algo? Me mejoras el coche. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Tienen que ser gratis, sino no me interesa. Sí, hombre. Qué cutre. Interiores ¿Y en tacas? Q3 Ves, pasando Buah, coche blanco Un momento Paso, no tengo dinero Ves, ¿sabes? A ver Cinco pociones De momento Voy a pasar Y vamos a dirigirnos a la misión ¿No? Dos minutos de viaje Necesito que me digan Cómo saltar los viajes Sería mucho más fácil Venga, va que es tarde Vamos a descansar A ver, ¿vuelve otra vez al mismo sitio? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Pues sí, volvemos al mismo sitio Bueno, aprovechamos para dormir Que nunca es tarde Hola, buenas Aquí todo el mundo vende lo mismo Melodías de diferentes Final Fantasy Odio, el 8 está guapo La quiero Quite reparación Paso Víveres Sería bueno comprarlo Pero más para adelante Quiero saber Quiero saber dónde descansar Está oscurociendo súper rápido Para ello, un símbolo de una cama Evidentemente Va a ser ahí Los mismos Me encargo Con viaje largo Pues No me apetece Y los a dormir, anda Y los a dormir 15 kilos Venga Estoy gastando dinero Y no sé cómo ganarlo aún Una calabana cutre Lo mejor que podemos conseguir Qué bien se lo pasan ellos Vale 500 puntillos Que no me dan Ni para un nivel Foto Cido Cido Foto Muy buenas ¿No? Ahí te quedas Bueno Sí Ah, ya Me acuerdo Sí Eso es Está bien ¿No? ¿Busy? Y tú ¿No? Sí ¿No? Sí Bien ¿No? Esa bien Que la cabeza Esa bien Si tienes que ir, ¡gárdina! ¡Gárdina! Estas son secundarias. Un minuto. La verdad es que están todas más o menos cerca. Quizá que me indiquen el color será la dificultad. Vamos a ir haciendo de una en una. Por cercanía. Posible que el viaje del coche sea absurdo. Es capaz de dar la vuelta al tío. Ha sido el viaje más absurdo de la historia. A ver, tira para allá. Para pegarle al conductor. Vale. ¿Los tengo o no los tengo? No tengo que entregarle algo que no tengo. Volvemos al coche otra vez. Vale. Continuar. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Me lleva al mismo sitio? Supongo que me llevará a donde está el Bengal. O Bengal. No me llevará a atravesar parking, ¿no? A madre que lo trajo. A ver, conductor. Si me vas a llevar al lado, dímelo. No. Ahora... Cuidado yo sin querer. Uy. Tiene claxon y todo. Aparcado. Tres vueltas absurdas. Y aún no terminado. Navegador. Misiones. Vale. Es que no me dice dónde tengo que ir. Me dicen... ¿Sabes qué? Me voy a la principal. A ver si puedo hacerla porque me estoy moviendo loco. ¿Quiero la música? Eso, eso es lo que quiero yo. La música del Final Fantasy VIII. Esta no me suena. Esta sí. Música del 7. Música del 1. Ahora del 7. ¡Buah! Cuando empezaba el Final 7. No suena nada. No me gusta. Frenazo pegado. Se me ha cruzado un tío sin poner intermitente ni nada. ¡Hala! Qué buena la musiquita. Vale. Quiero un poquito de acción, eh. Que llevo ya... Un rato sin ver nada. 500 metrillos. Me parará... En todo el medio. En todo el medio. ¡Buah! Qué música más chula. Perfecto. Ahí. Hola. ¿No? Noctis, señor. Noctis. ¿Vale? Noctis. El Jefe del 0% es casi... Llega. Iris. Es tan grande. Y la verdad, entretenible por inductor de iris. Y la verdad, Iris. El Zasthin. ¿Está de nuevo a Destalm? Noctis. Para algún punto de volver. De acuerdo... pegarme otro viaje de 300 metros tendría que ser en coche o puedo ir andando andando de hecho debo ir andando tiraremos por el caminito voy a ver algún rival por aquí quiero acción quiero acción será por aquí me queda muy claro es un zoom sí, corre ahora por la izquierda no es eso no es yo dame un saludo ¿me he peleado con pájaros ahora? ¿Alguien más? ¡Darles! Perfecto. Gran combate sencillísimo. Recupérate ahí. Toma. De la punta ese. Me escapan todo el rato. Recupérate un poco. A punta. Dispara. Te queda uno. Toma bloqueo. ¿Qué te ha parecido? Buen combate, señores. Vamos. Ya estamos en el mausoleo. Abre. 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 ¿Y con esto que he conseguido? Buah Un ataque super chungo Salomon Estamos en el camino de los poderes de la tierra de los que nos han reunido al lado Primero, hay un lugar en este lugar más cerca Hay un lugar en el camino de los poderes de la tierra de los que nos han reunido Pero en cualquier lugar de peligro Pero nada, vamos a ver con el camino de los que nos han reunido Voy a ver si hay un potencial de la tierra de los que nos han reunido Oh, vámonos. A ver, mapa. ¿Dónde está el siguiente? Vale. El camino de antes hacia el otro lado. ¡Focorro! 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 ¡Qué bueno! ¡Shogan! No se trata de lo que era la actualidad. No sólo tiene nada. Vale, pateada para allá. Voy a ir a un par de vehículos voladores. Creo que hasta en donde voy a ir yo ahora. A ver, apunta a la que tienes cerca y líquidalo. ¡Guau! ¡Cómo me está bajando la vida! ¡Cúbrete! ¡Ahí! Vosotros atacar, que yo me estoy curando. ¡A esta gente no le hacen daño! A mí me han pegado una paliza en un momento. Que no era normal. ¡Ah, me he curado! ¡Guau! ¡Esto es cuánta vida tienen! ¡Ah, tengo que ir a por los peques! ¡Toma! ¡Y toma esta! Bueno, después de esto me voy a llevar un montón de experiencia. Continuamos para adelante, que para atrás no podemos. Cien metros. Aquí tenemos algo para picar. Una geoda de platino. Vale. He cogido tres, por lo menos. Vale, me acaba de dejar tirado, ¿no? Hace,otejad. Hacemos la fuerza. No, pues, lo voy a llevar. ¿Para eso? ¿Tengo queayan de poder? Lo voy a llevar a la tarjeta de la la tierra. Para que nos arrastre. Hay que llevar a la fuerza. ¿Estamos muy bien? De acuerdo. Me he echado a la izquierda. Hay que mirar todos los caminos para no dejarse nada. ¡Oh! ¡Los la luz! ¡Los la luz! ¡Los la luz! ¡Qué bueno! Y se hizo la luz. Aquí está cerrado, pero lo abro. ¡No es cierto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¡El cero se ha quedado! ¿N-¿Nada? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No quiero morir aquí! Se va a caer el techo. ¡Nada! 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 ¡Vale! ¡Inleta! ¡Claro! ¡Inleta! ¡Nada! ¡Pero no! ¡No iré! ¡No iré! ¡Suscríbete! ¡Inleta! ¡Ah! ¡Inleta! ¡No iré! ¡No iré! ¡No iré! ¡Nada! ¡No pirates! Buah No es un buen sitio para pelearse aquí dentro ¿En serio la palita que me están pegando? Agonía, socorro Ayudarme Ayudarme que me matan Es que siempre me pegan a mí Y recoge eso, anda Algún día sabrá para qué sirven las monedas Ahí por la brecha, entra Vale Voy a esperar a curarme un poco, ¿no? Quizá Ah, no me puedo curar ya Aquí Poción No sirve Elixir sí, pero tengo muy poco Lo establece vitalidad A ver si me hace algo No ¿Cómo recupero la vida que me falta? Voy con la mitad de la vida todo el camino ya No Aquí Y aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo mando! ¡Feliz de la fuerza! ¡Feliz de la fuerza! ¡Vamos! ¡Feliz de la fuerza! No entiendo por qué. Creo que lo ponían rojo. ¿Por qué me dejan solo esta gente? Estamos cuadros y me dejan solo. Vale. Listo. Si me ha venido aquí para algo. Dale ahí. Un generador. Vale. Sería necesario, supongo. Las puertas se cierran solas. A mi paso. Tiene que empezar a llamar a Ikel Jiménez. Abre ahí. Se supone que hay ahí. Fuego. Asimilar. ¿Para qué sirve esto? Supongo que me potenciará el fuego. ¿Por qué va a modo sigilo ahora? No entiendo nada. Por eso. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Por eso. Por eso. Vale, camino Explorado A ver si no puedo seguir por esto Porque se me ha cerrado la puerta ¿Por dónde tengo que ir? Ahora que volver atrás Por aquí he ido No Ah, está la puerta de antes Ábrete Están vacilando, ¿no? Todo el rato Por aquí he ido Esto es donde me ha dicho que había Autobay esta ¿Qué es eso? Y no hay nada Se viene en combate Super chungo Y yo no estoy preparado para nada Kids médicos Nada Fotos Noctis Estás En las últimas Buah Hay galleto Me ha pegado ¿Puedo ocultar por aquí yo? Toma galleto Que alguien me cure Buah No, allá arriba Hombre Me queda muy claro Si he subido O no he subido Me ha congelado ¿En serio? Dale fuerte Porque yo apenas Tengo tiempo A hacer nada Dale pronto Y ahora El Ignis Ahí recargando Mientras yo Vivo como un cobarde Quiero cubrirme Y curarme Es que no puedo curar Más de lo que hay Tiene un saco Acorralado La paliza Que te estás llevando Te tenemos Donde te queríamos Me he cortado Todo el rollo ¿No? ¿No me parece? Este le hace mucho daño Este le hace mucho daño Es un combate difícil Pero lo hemos conseguido Tampoco se como Pero ahí está Hombre Un elixir Bueno es ¿Por aquí he venido? ¿Por aquí he salido? No lo tengo muy claro A ver Recoveco Creo que es por aquí Aquí no hay nada No puedo pasar por ahí No sé si el combate Chungo era el de antes O vendrá uno ahora Más difícil aún Ya veremos Hombre Hola ¿Qué tal? Un hacha Me da un hacha a dos manos ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un montón de experiencias Necesito una forma rápida de salir de aquí Pues sí Volvemos al exterior del tirón No tengo ganas de pegarme toda la pateada Vale, cargando Va rápido Ya estamos afuera Necesito ir a descansar a algún sitio ¿Qué? ¿Qué? Son las 7 de la tarde O sea que me toca Descansar en breve Mira la cosa Esto no, esto, equipo En vez de piro Estas armas 400 y pico Tengo que probarla Me deja bastante tocado de vida Pero es que tiene Muchísimo daño Lo tengo que probar pero Segurísimo Un instante Masamune, no me interesa No tengo nada para estos pobres Ahorita la vitalidad Sale con antibalas Vamos a ir equipando cositas Por ejemplo Este puede tener Autoballesta como arma secundaria O es para ti que te lo llevas Y tu Accesorio ¿Qué accesorio le puse? Energicita Prender energía al espirintar Es que quizá me interese No, quizá no, seguro Dale Necesito un refugio Combates Uh, un bengal Toma ¿Qué te ha parecido a esa? No El bengal está un poco De por encima De mis capacidades ¿No? Ultra elixir Hum Que no hay nada Que me sirva para Así ¡Hombre! Es que me mata de una Estamos todos muertos Campeón ¿Cómo voy a un bengal? Es que quiero huir ¿Cómo lo hago? Claro Si me están pegando Una paliza Esto no es normal Vale Me ha gastado un objeto Para nada ¿Puedo hacer algo Para llegar antes a Vamos a ver La regalia Pues sí Bueno, tengo ganas De que peguen Otra paliza Por el camino Y ahora por la noche Me toca conducir A mí, sí o sí Esto sirve para descansar Creo A lo har Si estoy perdiendo dinero No hay manera De ganar dinero En este juego Vale Pues todos a viciarse Vale Vamos a ver Qué hemos conseguido En el día de hoy Un nivel Dos niveles Dos nivelitos Nada mal Vale Un montón de fotos Tengo que tener ¿No? Tienes que tener Tienes que tener Tienes que tener Esta está muy guapa Me la llevo Tienes que tener Tienes que tener ¿No? ¿No? Tienes que tener Tienes que tener Dejando por aquí El directo de hoy Son un poco cortos No sé Pero es que Los días Laborables Como que Me cuesta Estar más rato Esto iba a terminar La misión ¿Qué forma más cómoda Hablar entre ellos? Vale Ahora sí que me está Mandando Bastante lejos 300 metros Lo dicho Lo dejo por aquí El directo Si puedo Mañana Seguiré Y lo dicho Nos vemos